Dos últimos avisos, cinco minutos para el sorteo. Sigan llamando 496-2424, 496-2525 y ya en unos minutos vamos a sortear los dos paseos para el anónimo. Perfecto. Sí, Luis. Uno es un recuerdo. Exacto. Es un comercial de la empresa Sancor. Este comercial es de los años 83, 84. Un hermoso comercial hecho por, me acuerdo en ese momento, el director general creativo de la agencia era, ya le digo... ¿Rossi no? Sí. Ah, sí. López Rossi. López Rossi. No me salía primera apreciación. López Rossi, ¿sí? ¿Y sabe cuál era la agencia? A ver. ¿Cuál era? Ortiz Escospesi. Ortiz Escospesi. Ah, agencia señera, ¿no? Señera, claro que sí. Ahora usted sé que tiene bastante información de este comercial. El disparador fue porque este aviso es el que, o mejor dicho, la banda sonora de este aviso está sacada del diluvio que viene y el nombre era Hormigas, creo, ¿no? Nada más que acá está cambiado en vez de decir Hormigas que trabaja. Es una adaptación. Una adaptación. Exacto. Ese tema musical que es tan lindo y que a usted le gustó tanto y que por ahí... Y que está en este momento el diluvio que viene en Mar del Plata donde se canta, obviamente, la canción esa Hormigas, ¿no? Exacto. Pero no es tema central, ¿no? No, pero es casi al final. Es uno de los más importantes. Es todo musical. Pero es muy importante porque es casi al final también, ¿no? Como dice la canción, Hormiga, una Hormiga no hace nada, pero una Hormiga más otra Hormiga, otra Hormiga, que es un poco lo que es esta canción de Sancor, que es un hombre más otro hombre, ¿no? Bien. 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 Le decía entonces, ese tema musical, que no tengo el título, pero si es Hormiga, será Hormiga, está hecho sobre un tema original de Armando Trovajoli, es un compositor italiano, nacido en 1917, que tiene más de 200 obras, por lo que estuve averiguando. Por ejemplo, su estilo era la comedia a la italiana. Seguí investigando y este señor, que tiene un montón de composiciones, fue quien, una de sus obras es la famosa película que se llamó ayer, hoy y mañana. Yo esa película la vi de chico, ¿sí? Se llamaba igual de Suplemento de la Razón. ¿Se acuerda Suplemento de la Razón? Sí, sí, sí. Bueno, para aquellos que les gusta el cine italiano, en esta película trabajaba Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. La historia rápida del argumento era Sofía Loren, muy joven, vendía cigarrillos de contrabando. Sí. Entonces, la iba a buscar la policía para llevarla a presa. Pero hay una ley en España que dice que la mujer que esté embarazada no puede ir presa. Ajá. Marcelo Mastroianni, un vago. Claro. ¿No? Seductor, mujeriego, toda la historia, y era pareja de, este, en la película de Sofía Loren, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Sofía Loren? Y cada vez que la iban a buscar, estaba embarazada. Tenía como, sí, 500 mil pibes. Pero bueno, toda una comedia muy linda, hecha por este señor, sobre el tema de su autoridad, se hizo esta banda sonora que se llama Himno, en los años 83, 84, y que, otra cosita más. Sí. Lo novedoso de este comercial, cuando ustedes lo vean en YouTube, en nuestro canal, BIN MDP, van a ver que participan, como es Himno, cuentan y van mostrando la leche desde su primer momento en el tambo, gente que ordeña, gente que sube los tachos a los camiones, camiones que van a la planta, a la planta trabajando, y finalmente todo un grupo de gente cantando con una toma elevada. Es donde se ve mucha gente cantando vestidos con su ropa de trabajo. Está el tambero, van a ver gente de guardapolvo blanco, que es la gente de los laboratorios, gente vestida de cotidiano, que es la gente de administración. Lo novedoso de esto, toda esa gente eran empleadas de zanco, no eran actores. Dos cosas, una es que el diluvio que viene es una obra italiana, escrita en el 73, 74, por eso están estas canciones que estamos hablando, que se estrenó acá en Buenos Aires, creo que en el 77, 79. Sí, sí, por ahí. Este comercial, además, que usted no se detenía al año, me parece aproximadamente... ¿Qué comercial? El que estamos hablando. 83, 84. 83, 84. Pensemos que en el 83, 84, la democracia estaba recién establecida. Es una cooperativa, SISANCOR es una cooperativa láctea, cooperativa Santa Fe y Córdoba, de ahí su nombre. Una cooperativa que fue fundada en el año 1938, fíjense que en el 53, abrió oficinas en el año 1953 en Nueva York, una empresa emblemática, pero era cooperativa. Entonces, una empresa cooperativa y una empresa cantando esta canción, medio tildada, seguramente, de izquierda. En esa época que recién comenzaba la democracia, hoy parecería, como muchas cosas de las que pasaban en aquella época, parecían imposibles que ocurran. Pero en aquel momento era muy fuerte el mensaje que se mandaba. Y SISANCOR era potente. Claro, era una empresa, era cooperativismo, era trabajando hombres, si fueran hormigas, uno al lado del otro. Es decir, era un mensaje, también un mensaje institucional, un mensaje político muy fuerte para la época. Hoy es una buena... Un poquito comercial que lo van a poder ver en nuestra página, escuchen el tema. No hay muchos de estos avisos en internet, este aviso no está mucho en YouTube. No. Es un aviso que es una de las perlitas que es difícil encontrar respecto a la publicidad del recuerdo, la publicidad antigua. Trajimos el de Sancor además, además de que porque se suma el hecho de que está en este momento el diluvio que viene a Cámara del Plata, con mucho éxito, también nos sumamos a que después viene el aviso de Sancor, sublime, el nuevo, para que veamos también qué gran cambio, este es un aviso institucional, pero qué gran cambio en la comunicación que sufre una empresa. Y le propondría que no hablemos encima. No, no, no. Lo importante de esto es que sí que no hablamos. Y después cuando volvemos vamos a hacer el sorteo. Adelante. Un hombre solo, es solo el comienzo, para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que a su mano otras se sumen, y que juntas trabajen, y que juntas formen cientos de manos, que se prestan ayuda, y crecen, y crecen, y nada las detienen, se toman y aumentan, y llaman a otros miles de brazos, con una misma idea, y avanzan y avanzan, trabajando con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, siempre con nuevos brazos, unidos, sí, pueden dar, todos juntos, pueden dar, trazos unidos, sí, pueden dar, todos juntos, pueden dar, unidos, sí. Sancor, la gran empresa láctea argentina.